Voy a dejar calvo, tío, en serio ¿Queréis dejarme calvo? Tres serpentinas This is nice De hecho, como son tres serpentinas, gente Voy a ponerme todo serio Y voy a quitarme hasta la chaqueta, amigos Se viene partida Épica, o no, o se viene partida, que modo la primera Me quito la chaqueta Y va a decir, como me pongas un curva y acabo de entrar Me iban a saber contigo, eh Vale, yo he puesto lo de la neblina para que el killer parezca Que está jugando en casa de Bob Marley, ¿vale? Pero, uff Bueno A ver, gente Yo siempre tengo la misma pregunta ¿En qué momento aparece la trampilla? Gente Necesitamos hacer cuatro motores, tres motores Necesita morir uno ¿Qué está pasando? Que alguien me dé esa Information Cuando muere uno, eh, sale Se me cago en todo, tú Habrá que matar a uno, ¿no? Por dos dólares y media te puedes hacer miembro ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha calentado de mi gesto de quitarme la chaqueta? ¿Te excitó, papa? No, hombre, no, no, no No hagáis tantas Bueno, vale Yo te curo, bro Ven, ven, dale, dale Cura Cura, primo, que nos dan puntos Vale, pues a ver Llevamos dos muertos O sea, llevamos dos motores Uno más y nos falta el muerto Yo voy liberando gente Voy haciendo caña Igualmente me gustaría Oh, damn What? Igualmente me gustaría ¿Pero qué pasa aquí, bro? ¿Qué pasa ahí con los tocamientos? Mira, yo me cago en tu padre Pensaba que no me veía, tío Y me vio, y me vio Gente, y me vio Y me puso triste Y me vio Diego, es que si le tiro la Si le tiro el El palé Me va a dar con el hacha Entonces Gasto palé y hacha O sea, por lo menos el palé está ahí Es como Quizás un poco el A ver, compadre Si quieres ir aquí Killer, un poco ¿O no? Va a volver, amigos Eso lo sabe Hasta asco de Q Que me está curando ¿Qué pasa? Eres un puerco, nano Yo te meto a mi Tío Es que porque me he tunelado en tanto, bro Me cago en su padre, tío Cerdo tunelero, tío, de verdad, eh Estaba a punto de curarme, tío Que estado, loco Mi campero también, hombre, lo que faltaba Todos, esta tarde Todos, absolutamente todos Me han tunelado, tío No puedo jugar En serio, que asco ya de videojuego, tú Vale, ven otra vez Ven otra vez, tú, ven otra vez Vean otra vez y me arrancas la cabeza otra vez Pesado de las pelotas, tío Ahora he jugado la partida de la menor De la forma que menos me gusta, tío Mira lo que hay ahí ¡Eh, que venía, eh! Venía, loco, venía Venía, tío Venía, tío, venía, venía No puedo salir Está persiguiendo a otro, tío Acaba de salir la trampilla Hay un totem ahí Que no sé lo que es No sé La primera vez que veo un totem ahí De llamas Está abajo, ¿no? No No sé, está arriba Está abajo, no lo sé Me estoy dañando mazo, eh No sé No sé qué sea ese totem ¿Es la ruina? Yo estoy sintiendo el verdadero estrés En esta partida Os lo juro, eh Por Dios Está aquí todo el rato, tío No sé dónde está No sé si está abajo Está arriba, no lo sé Está todo el rato aquí, tío Voy a dejar de escucharse Su maldita melodía Su maldita melodía Yo estoy muy tenso, tío Estoy muy tenso, loco Vamos La trampilla Dios, ¿dónde está la trampilla? Tío, puede estar ahí enfrente Me va a pillar, está con otro Está aquí a mi lado Aquí no está la trampilla ni de coña, ¿no? No No Me vio Estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? Pero con ganas, además Vamos ¡A chuparla! ¡Por tunelero! ¡Buah! ¡Vamos, loco! ¡Buah! Estuvo dura, ¿eh? Estuvo muy dura, ¿eh? Lo siento por reventarnos el timpano, gente No, no es desafío, tío Lo peor es que no es desafío Que ha sido partida normal A ver, ¿estos dos cómo van? Y se escapan, tío Y se escapan, tío Vámonos GG Haciéndole la del tóxico, loco ¿Qué cabrón es? ¡Depp, loco! ¡Pero qué abusón! Voy a poner una cara feliz ¡Gracias por ver! ¡Jceansón! Voy a poner una cara feliz Ya sé creo que ¡Cuál es suena la vida! Ya veo